Parte la F, número 14, ahora se viene, experto 10 años, vamos a ver cuándo viene Patrick Carvajal, Juan Camilo Galvin, viene con el segundo angulo, viene el corredor, el segundo amplio, este es Manuel Gómez, Santiago Londoño, Simona Costa, Santiago Vivas, el corredor que viene para la primera posición, con el número 670, es para el deportista del vallo, mira, ve que te invito a comer, chola, Juan Esteban Angulo, el corredor que viene con el número 670, el Quindio, viene para la segunda posición, el número 547, Juan Camilo Galvin, el del Quindio, vamos a ver quién viene para la tercera posición, cuando va llegando ya para el último peralte, el corredor con el número 584, es para Santiago Londoño de Rizalda.